Los consulados móviles son las oficinas de los consulados en los diferentes barrios donde nosotros tenemos centros de acceso a la justicia fijos o itinerantes. Acá estamos asesorando en cuestiones relacionadas a los trámites de la documentación que necesitan para migraciones para poder radicarse en Argentina. Hola compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Pérez Jiménez y soy de Bolivia. Vengo a realizar lo que es mi antecedente boliviano, a sacar mi antecedente. Y te presentas a Migraciones con toda tu documentación boliviana, ya que lo delantes este trámite, realizamos una firma que estés bien. Nos convoca los centros de acceso a la justicia y nosotros realizamos el mismo trámite que se hace habitualmente en la dirección de Migraciones, pero a través de estas camionetas. Es acercarnos a la gente, ir hasta el lugar donde vive la gente. Los centros de acceso a la justicia facilitan bastante todo lo que es el tema de documentación. Ahí te llaman los chicos, ¿qué les llaman? Heidi, te pido que tomes asiento. El otro. Esto pasa acá al lado con Daniela que le termina el trámite, ¿sí? Estos operativos se realizan una vez al mes o depende de la necesidad. Y se van de acá con una precaria, ¿sí? Que tiene una validez de tres meses. Durante esos tres meses le tiene que llegar el documento a su domicilio. Te pido que te fijes si están bien escritos tus datos. Si hay algo que modificar, me lo decís. Sí, entregué todos mis documentos para poder legalizarnos. Y saqué mi precaria y dentro de unos meses me lo van a entregar ya mi carnet de DNA. Muchas gracias. ¡Gracias!